Matthew Perry fue un icónico actor conocido por interpretar a Chandler en la serie Friends. Su carisma y talento conquistaría a miles de personas alrededor del mundo. Sin embargo, detrás de ese personaje gracioso existía un hombre dañado y triste que buscaría sentirse bien de la peor manera. Frente a las cámaras, Matthew daría indicios de que algo no iba bien, hasta que finalmente su carrera se vio afectada por su batalla sin fin contra su gran enfermedad, la adicción. A pesar de todos sus esfuerzos, Perry terminaría perdiendo su vida inesperadamente a los 54 años de edad. ¿Qué sucedió en la vida del actor? ¡Qué desgracias lo llevaron a un final tan repentino! Esta es la oscura vida de Matthew Perry, que lo llevó a su inesperado deceso. Matthew Langford Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Massachusetts, Estados Unidos. Hijo único de Suzanne Langford, una periodista canadiense y ex secretaria de prensa de Pierre Trudeau, primer ministro de Canadá, y de John Bennett Perry, un actor y ex modelo estadounidense. Conocido como el rostro de los comerciales de Old Spice, sus padres se separaron cuando apenas tenía un año de edad y se fue a vivir a Ottawa, Canadá, junto a su madre. Desde los cuatro años, Perry demostraría mucho interés en el tenis. Es por esto que por años practicaría y se convertiría en un hábil deportista. De hecho, a los 13 años de edad, estuvo en el número 2 del ranking de los jugadores de su ciudad. Perry desarrollaría su amor por la actuación en la escuela secundaria en Ottawa, participando en obras teatrales. A los 15 años de edad, Matthew se mudó a Los Ángeles con su padre para probar suerte con el tenis y la actuación. Sin embargo, a pesar de que se preparó por mucho tiempo para competir, a este nunca le fue bien en ese deporte, por lo que tuvo que retirarse. Al año siguiente, comenzaría a participar en obras escolares, y así fue como decidió apostar todo por la televisión, y comenzó a probar diferentes papeles. A los 16 años de edad, tuvo una gran oportunidad, y fue descubierto por un cazatalentos en un restaurante. Le ofrecieron a audicionar para un pequeño papel, que obtuvo en la película Una noche en la vida de Jimmy Riordan, junto al famoso actor River Phoenix. Después vinieron pequeños papeles en series de televisión, como Ah, cómo duele crecer, quién es el jefe, entre otros. En el año 1993, Matthew y su amigo, Andrew Hill Newman, decidieron escribir su propia serie llamada Maxwell's House, que trataba de la vida de unos amigos. Sin embargo, el canal NBC ya estaba produciendo una serie muy parecida llamada Friends. Al año siguiente, Perry realizaría varias audiciones, y sería seleccionado como Chandler Bing, interpretando al bromista del grupo de amigos del programa. Es así como Matthew se haría mundialmente famoso, junto a sus célebres coprotagonistas, como Jennifer Aniston y Courtney Cox. Su personaje en Friends lo convertiría en objeto de risas por su torpeza, y en uno de los personajes más queridos de la televisión. La serie se emitiría entre 1994 y 2004, y por su gran trabajo, este terminó recibiendo una nominación a los premios Emmy en 2002, y ganando un millón de dólares por episodio. Durante sus años dorados, a fines de los 90 y principios de los 2000, Perry salió con actrices famosas como Julia Roberts, Jasmine Bleed y Lauren Graham. Después de Friends, Matthew haría su debut como director en un episodio de la serie Scrubs, y sería escritor, productor y protagonista de la serie Mr. Sunshine en 2011. El actor siguió dedicándose a comedias, e hizo otras apariciones en televisión, pero nunca más algo tan relevante como Friends. Entre 2006 y 2012, volvería a encontrar el amor, y se relacionaría románticamente con la actriz de comedia Lizzie Kaplan. Pero no fue hasta 2020 que Perry decidió establecerse, y le pediría matrimonio a Molly Harwitz, una agente literaria. Sin embargo, durante todos estos años de éxito y fama, Matthew no pudo mantener relaciones estables, porque escondía un oscuro secreto que lo tendría al borde del deceso. Para entender la dura vida de Matthew, es importante retroceder a sus primeros años de vida. Sus tragedias comenzarían el día de su nacimiento. Desde que era un bebé, sus padres estaban muy preocupados, ya que lloraba todo el tiempo. Es por esto, que decidieron llevarlo a un doctor, que lamentablemente lo condenaría para siempre. El fenobarbital es un medicamento barbitúrico, utilizado para tratar convulsiones y como sedante, y dentro de sus efectos secundarios se encuentran somnolencia, irritabilidad, inestabilidad, náuseas, constipación y nerviosismo. A pesar de que se podía culpar a los padres, Perry deja muy en claro que era una época diferente, y que ellos lo veían como algo inocente. Es así como este temprano suceso lo condenaría a ser un adicto toda su vida, empezando en la adolescencia. A los 14 años de edad, Matthew ya consumía alcohol de forma regular, y no solo en fiestas con amigos, sino que en gran parte en solitario. Matthew poco a poco comenzó a entender que la enfermedad de la adicción no iba a ser fácil en su vida, y que con el pasar de los años se convertiría en su peor enemigo. En el año 1997, Perry tendría un accidente en moto de agua, y se le recetaría el medicamento Bicodin, que sirve para aliviar el dolor intenso. El actor se sentía tan bien bajo los remedios, que al poco tiempo no pudo dejar de usarlos, en combinación con alcohol. Ahí comenzaría la gravedad de su largo camino a la adicción. El actor decidiría tomar las riendas de la situación por primera vez, y a los pocos meses ingresaría a rehabilitación por 28 días. Su apariencia cambió levemente en la temporada 3 de Friends, donde ya lucía un poco más delgado que antes. Lamentablemente, Perry solo permaneció sobrio por pocos meses. Entre la temporada 4 y 6 de la serie Friends, que fue de 1997 a 1999, el actor aseguró no recordar las grabaciones, y que todo lo percibía borroso. Matthew se sentía fuera de sí mismo, y actuaba en piloto automático. Si te está gustando este video, déjanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal, así sabremos que te gusta nuestro contenido, y podremos traerte más historias de mala fama. Durante sus mejores años en Friends, Matthew se sentiría cada vez más solo, y comenzaría a refugiarse en su personaje. En el año 2000, un trágico suceso azotaría gravemente a su salud. El actor sería hospitalizado, debido a una pancreatitis, una inflamación del páncreas, que puede ser potencialmente mortal. Esta fue provocada por exceso de alcohol y sustancias ilegales. Ese mismo año, Matthew decidiría volver a rehabilitación y a programas de alcohólicos anónimos para volver a Friends. Su apariencia cambió drásticamente entre una pausa de la temporada 6 y 7, llegando a perder 9 kilogramos, hasta pesar 66 kilos, con una altura de 1,83 centímetros. A comienzos de los años 2000, Matthew luchó mucho tiempo por recuperarse. Entre el año 2001 y 2003, estaría en el punto más bajo de su vida. Este tenía mucho trabajo entre películas y series de televisión, y su salud mental solo empeoraba. Es por esto que decidió establecer una regla estricta, que le permitiría mantener su trabajo por un tiempo. A pesar de que incluso sus compañeros de Friends intentaron ayudarlo, este rara vez pidió auxilio. Perry nunca fue muy sociable. De hecho, después de su jornada laboral, en vez de salir a compartir, Matthew se aislaba en casa y bebía grandes cantidades de alcohol completamente solo. Con el pasar del tiempo, el actor tendría que detener trabajos y rodajes de series de televisión, debido a que necesitaba ayuda urgente. Estuvo largos años entrando y saliendo de rehabilitación, lo que le permitió finalizar de la mejor forma la serie Friends. En la década del 2010, Perry se alejaría cada vez más de su trabajo y se dedicaría a rehabilitarse por completo. Pasó meses aprendiendo de su enfermedad y ayudando a otros con el mismo problema. Sin embargo, todos estos años de recaídas y excesos le traerían graves enfermedades que casi le quitarían la vida. En el año 2018, el actor tuvo que ser urgentemente hospitalizado debido a una perforación gastrointestinal, que tuvo que ser intervenida con una operación complicada. Esta intervención lo llevaría a permanecer hospitalizado durante meses. La situación se tornaría tan crítica que quedaría en coma por dos semanas y conectado las 24 horas del día a una máquina de soporte vital. Tras cinco meses de recuperación, a Perry lo dieron de alta y los doctores le advirtieron pensar antes de consumir sustancias, ya que para la próxima iba a necesitar una bolsa de colostomía para hacer heces por el resto de su vida. Luego de esto, el actor se alejaría de las redes sociales y sería visto luciendo extremadamente demacrado. Esta situación preocupó bastante a sus fanáticos y se especuló que quizás tenía una enfermedad crónica mortal. Hacia 2022, debido a su descontrol con las sustancias, Matthew ya había asistido 65 veces a rehabilitación y sometido a 14 cirugías de estómago. Ese mismo año, el actor volvería a los medios más fuertes que nunca y lanzaría un libro llamado Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, una autobiografía de su vida y adicciones. Matthew finalmente estaba en condiciones para contar su historia. En él confesó que habría gastado más de 9 millones de dólares en rehabilitación. Y aclaró que lo que él sufría era una enfermedad crónica, algo que no es reconocido por la mayoría de los adictos a las sustancias. A través de este libro, Perry estableció su nueva misión en la vida, ayudar a otros con su mismo problema. El actor destaca la importancia de escuchar y entender esta enfermedad a través de los ojos y voz de un adicto, y no desde la medicina misma. El 28 de octubre de 2023, Matthew fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa a sus 54 años. Su deceso fue muy prematuro e inesperado, y llorado por millones de personas alrededor del mundo. Un asistente de él lo encontró dentro del agua, y la causa del deceso habría sido un paro cardíaco. Hasta el momento, se dice que no se encontraron restos dentro de su cuerpo de alguna sustancia ilícita. A pesar de que Matthew Perry se fue de forma muy prematura, este pudo superarse a sí mismo, y dejar un legado muy importante para ayudar a los demás. Él es un gran ejemplo de cómo la mala fama puede hundirte muy rápido, pero que al mismo tiempo, los únicos que pueden salvarnos de esto, somos nosotros mismos. Y tú, ¿conocías la triste historia de Matthew Perry? Déjanos tu comentario.